raramente de aquellos géneros que se implantaron a través de la Corte Europea, la Mazurca, la Polca, la Berlina de Berlín. En la isla de Fuerteventura, que se llama Maxorata, según los aborígenes Maxorata, ahí estuvo internado don Miguel de Unamuno, castigado por la dictadura de Primo de Rivera, lo que sirvió a don Miguel para hacer una memorable antología de sonetos que pueden encontrar ustedes en una obra titulada de Fuerteventura, París. La polca palaciega de Europa que llega a la isla de Fuerteventura se convierte en lo que ustedes van a escuchar con el título de Maxorata. Se ha vuelto más picarona, menos de salón, menos ceremoniosa, pero muy vivarache y pujante. Para todos ustedes, Maxorata, de Benito Cabrera y de Fernando García Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!